Mucha atención porque se acaba de registrar una noticia de última hora y se las presentamos primero aquí en CNC Noticias con nuestro grupo de periodistas. La persona que transporta uno de estos vehículos y que hace 15 días había llegado a este sector del municipio de Tiroba. Es una noticia en desarrollo que se presenta en CNC Noticias con la Jota, continúa usted con más información. Gracias. Gracias. Gracias.